Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo video. Bienvenido a la clase número 4 del curso más completo de uñas que vas a encontrar. En la clase anterior hablamos sobre la composición química del gel. En esta clase vamos a hablar sobre la composición química de los acrílicos para uñas. Bien, entonces el acrílico se logra cuando mezclamos un hómero con polímero, es decir, líquido con polvito. Estos vienen en polvo y este viene en líquido. En el caso de esta marca que es Acryfine, por ejemplo, yo voy a usar esta de ejemplo, pero esto lo tienen que tomar para todas las marcas. Acá dice que esto está hecho por el laboratorio Acrylab. Es el laboratorio que fabrica tanto este líquido, que es el que llamamos monómero, y este polvo, que es el que llamamos polímero. También lo conocen como polvo para acrílico, o bien le suelen decir acrílico a esto. Cuando el fabricante... Fabricante... Cuando el laboratorio fabrica estos dos, lo hace de cierta manera que su composición química es perfecta para que cuando se unan formen una perla de producto. Ese producto va a estar en un estado medio, en un estado semisólido, medio líquido, medio viscoso, que nos va a permitir moldearlo y que al contacto con el oxígeno, con el aire, va a polimerizar al cabo de unos segundos. Este no necesita lámpara, no necesita cabina para uñas y no reacciona ante la energía ultravioleta. Simplemente cuando unimos uno con otro, con un pincel, lo que sucede es que se forma una reacción que genera esta perla y que al cabo de unos segundos polimeriza en un plástico duro. Este plástico duro que forman es mucho más rígido que... O sea, mucho más duro que los geles. Pero eso no significa que sea más resistente. ¿Sí? Solamente es más duro. La resistencia, lo que duran las uñas esculpidas o un esmaltado en nuestras uñas, en las uñas de la clienta, lo determina la aplicación que hayamos hecho y que los pasos hayan sido los correctos. E incluso, a veces, interfiere el tipo de uña que tiene la clienta. Entonces, paso a paso vamos a ir conociendo todos los detalles, todos los secretos, para que puedan tener la mejor experiencia en su trabajo de uñas. Y de esa forma, todas las aplicaciones les duren, todas las aplicaciones sean correctas. Otra cuestión a tener en cuenta es que también encontramos en la vida productos que están hechos de acrílico. ¿Sí? El acrílico, como les decía, es un plástico duro. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros compramos, qué sé yo, un vaso de acrílico, una caja de acrílico, lo que sea de acrílico, el fabricante ya hizo su mezcla con unas cantidades perfectas de polímero y monómero, logró una estructura, la moldeó y a vos ya te la entrega ya hecha acrílico. ¿Bien? Bien, en esta ocasión, las manicuras, nosotras, nosotros, debemos armar una fórmula de unión, que une a estos dos, de la forma más perfecta y exacta posible, para que la uña esculpida en acrílico sea de una consistencia correcta. Entonces, cuanto más perfectas sean nuestras perlas en cuanto a cantidad de uno y otro producto, es decir, de polímero y de monómero, más cerca vamos a estar de lograr el éxito en la aplicación, es decir, de que llegue a los benditos 21 días, sin que se partan o se desprendan. ¿Sí? Aunque el desprendimiento tiene que ver con muchísimos factores, uno de los factores puede ser la aplicación, el producto que estamos usando y la forma en que lo estamos aplicando. Entonces, lo que necesito es monómero, o sea líquido, polímero, o sea polvo, y un pincel. En general, los pinceles para acrílico suelen tener esta forma como avellanada, avellanada, en la punta, que nos ayuda, nos permite moldearlo de una mejor forma. En cambio, los pinceles que usamos para gel suelen ser rectos o con la punta lengua de gato. El pincel para acrílico es muchísimo más importante que el de gel. La verdad es que en el de gel podemos usar pinceles sintéticos y mucha diferencia no va a haber. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de uñas acrílicas? Cuando se trata de uñas acrílicas, las cerdas del pincel son muy importantes. Es muy importante de qué pelo está hecho el pincel. ¿Por qué? Si bien yo no estoy de acuerdo con el uso de pelo animal, hasta hace muy poco todos los pinceles que tengo que tenía eran o sintéticos o mezcla. ¿Qué quiere decir mezcla? Que tienen un poco de cerdas naturales y un poco de cerdas sintéticas. Una mezcla. ¿Sí? Entonces, al tener un poco y un poco, lógicamente, es mejor que uno sintético. Pero, nada se va a comparar con uno que realmente sea completamente natural. Como ustedes ya saben, estoy trabajando con varias marcas que me mandan sus productos para que los pruebe y los vemos acá en los videos y demás. De hecho, tenemos patrocinadores de este hermoso curso que son Analia Gordon Nails donde pueden comprar sus insumos en Mar del Plata y además hacen envíos. Tenemos la Manola en Capital Federal en Once. Lo mismo, pueden comprar en su página web o bien ir al local y hacen envíos a todo el país. Después tenemos Madame Glam Nueva York que pueden comprar de cualquier parte del mundo. Y además, tenemos Wendy Stamping que hace unas placas de stamping que son la hostia. La pueden buscar en Instagram como Wendy Stamping y ella las va a atender. Tiene un montón de modelos y es una genia total. Además, también venden sumos. Bueno, cuestión. Me regalaron un pincel Kolinsky. Es un pincel natural. Y... ¿Qué pasa? Yo ya me había dado cuenta sola, sin que nadie me lo diga, que él ya de por sí los que eran mixtos, con un poco y un poco eran mucho mejores que los sintéticos. Ahora les voy a hablar sobre mi experiencia. Después les voy a explicar por qué sucede eso. simplemente me daba cuenta que más allá de la práctica que yo tuviera haciendo unías esculpidas, más allá de la técnica que usara y demás, cuando utilizaba un pincel sintético, la mayoría de las veces, por más que yo sea súper cuidadosa, me costaba mucho más formar las perlas de una consistencia adecuada y además el pincel siempre quedaba con restos de esta mezcla que hacemos entre polímero y monómero que al aire se polimeriza, se endurece y terminaba teniendo que meterlo en el limpia pinceles porque ni siquiera limpiándolo con el mismo monómero lograba desprender esos pedazos. De hecho, acá tengo para mostrarles uno de mis primeros pinceles sintético, por supuesto, que más allá de haberlo limpiado miles de veces y que ya no tenga restos de producto entre sus cerdas, quedó así. Bien. Y esto no es porque yo no le haya mantenido la punta en forma almendrada como hemos visto en un montón de videos, sino que lo que sucede es que si yo lo presiono esta parte de acá está dura. ¿Sí? Y por más que lo haya dejado sumergido días y días hasta una semana en el líquido limpia pinceles, no se termina de acomodar. Por otro lado, existen trucos en los cuales si yo para peinarlo y volverlo a su forma y demás, si yo le pongo aceite de almendras, si le pongo acondicionador de pelo, si le pongo el suavitel o el... acá le llamamos... bueno, el suavizante para ropa, hay un millón de trucos, ¿sí? Pero con este no funcionaron. ¿Por qué? Porque es un pincel sintético, ¿sí? En cambio, con los pinceles que son mezcla, sí podemos llegar a darle una vida útil un poco más larga, ¿bien? ¿Ven? Que por más que yo le muevo sus cerdas, vuelve a tener su punta como corresponde. Este es un pincel muy grande igual. Acá tengo uno más chico, de la misma marca, sintético también, porque como me gustó, son marca Kazan, ¿sí? Se los he mostrado en varios videos. Y, la verdad que se trabaja muy bien. La vida útil de un pincel sintético es mucho más chica que la de uno mixto, y la de uno mixto es más chica que la de uno natural, de pelo natural. De hecho, conozco gente que tiene el mismo pincel de cerdas naturales hace más de 17 años. Aplicando uñas tras uñas tras uñas, sigue manteniendo su pincel original. Por supuesto, a lo largo del tiempo uno va y se compra otro porque le gustó, pero la realidad es que tranquilamente puede seguir atendiendo con ese pincel. Entonces, a veces decimos, lo que pasa es que es mucha la diferencia de precio entre uno y otro, entre un Kolinsky original o pelo de Marta original y un sintético que por ahí vale 200 pesos. Pero, la verdad es que si cada dos, tres aplicaciones vas a tener que estar comprando uno sintético, a la larga termina siendo más barato que te inviertas en uno como corresponde. Bueno, seguimos con la cuestión de mi experiencia y ya nos vamos a por qué hay que usar uno de pelos naturales o por lo menos mixto. Otra cuestión es que el moldeado de el acrílico con un pincel que sea de cerdas naturales es totalmente diferente al de uno con cerdas sintéticas. ¿Por qué? O sea, tienen que tener los dos en la mano y ahí se van a dar cuenta. No es algo que yo les pueda decir por esta cosita o por esta cosita. Simplemente es el hecho de que de cómo llevas, cómo moldeas el acrílico que no se te queda pegado en las cerdas y varias cositas de estas que como le... ¿Me manchejo? ¿Qué hice? Me corrió el maquillaje. Bueno. Varias cositas de estas que son detalles pero que a la hora de aplicarlas unidas nos ahorran un dolor de cabeza. Y entonces acá con lo que quiero decir acá lo que quiero decir es un mensaje para las que recién empiezan las principiantes o las que intentaron muchas veces con el acrílico se rindieron y se fueron al gel o al poligel un mensaje de aliento es que muchas veces el problema es el pincel y no son ustedes. No es que el acrílico no es para ustedes. No saben la diferencia no saben lo fácil que es cuando tenemos un buen pincel en comparación a uno que sea sintético. Entonces si vos que estás del otro lado viendo el video te rendiste con el acrílico o estás empezando y estás pensando en rendirte o vas a empezar no compres uno sintético ni siquiera porque estás practicando y no sé qué porque algo que nos enseñan muy mal y lo digo como alumna porque yo te doy un curso pero también tomo cursos como alumna crítico de todos los cursos que he tomado la mayoría sobre todo los de este país que te dicen bueno comprate cualquier pincel el que te alcance para empezar a practicar no 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 grave error grave error si estamos hablando de acrílico en gel usen cualquier cosa en acrílico no porque te va a costar 100 veces menos realizar esas uñas con un buen pincel entonces si bien es importante tener en cuenta estas dos cuestiones es muy importante el tercer elemento que es el pincel con el cual vamos a unirlos a moldearlos y a construir esa uña bien entonces eso fue como una introducción con respecto a mi experiencia a través de los pinceles que no es poca unos consejos que me gustaría que me que me pareció importante darles y ahora nos vamos al tema de la parte más química de por qué un pincel de cerdas naturales y no uno sintético y es simplemente por el hecho de que el pelo natural absorbe mucho tenemos un visitante él aparece en todos los videos crees que te hagan las uñas sí oh ahí está ronroneando voy a tener que cortar el video y me voy a tener que ir con él se escucha ronroneo si lo acerco ahí no sé si se va a llegar a captar mi amor las dejan seguir lavando bueno les estaba diciendo sigo así el pelo natural absorbe muchísimo más el monómero entonces cuando llega la hora de formar la perla la cantidad que hice con el pincel la cantidad de líquido que yo tengo en las cerdas del pincel cuando toque el polvo va a ser una cantidad diferente a la de con uno sintético hay veces que según la fórmula química que tengan las marcas con uno sintético no es suficiente y la perla nos queda líquida y pensamos que el polímero no sirve o que el monómero no sirve y en realidad es que el pincel no nos está permitiendo trabajar adecuadamente bien algo importante con respecto a los monómeros por ejemplo este dice pro pero el otro que tengo allá arriba acá en vez de pro dice original esta marca le puso pro de nombre a el que es de secado rápido de polimerizado rápido porque que sucede el plástico este duro llamado acrílico cuanto mayor temperatura haya en el ambiente más rápido produce la reacción química y más rápido se polimeriza entonces cuando por el contrario estamos en un ambiente más frío tarda mucho más y puede pasar que se termine chorreando porque quizás hace tanto frío que no podemos trabajar como corresponde entonces por eso existen monómeros comunes para cualquier ocasión digamos existen los de secado rápido y existen los de secado lento bien en mi caso como yo vivo en mar del plata la mayoría del año hace frío aunque ahora estamos en verano fíjense estoy con un saquito ¿por qué? porque es más de plata entonces lo que yo más uso es un polímero es un monómero común para cuando por ejemplo hace calor o bien uso el pro que vendría a ser el de secado rápido para cuando hace muchísimo frío o mucho frío porque necesito un acelerador del proceso para que no se me chorree para que no esté cinco horas ahí esperando a que se polimerice ¿sí? tengo esta opción de este agente externo digamos que le agregan a la fórmula para que polimerice más rápido otro error de las principiantes es no tener en cuenta esto del clima es decir de la temperatura ambiente de el afuera y de el salón de donde están trabajando porque si por ejemplo vos no tenés ni idea de cómo moldear el acrílico y encima te compras uno que es de secado rápido te va a agarrar una cosa que vas a decir esta porquería se seca enseguida y no lo puedo trabajar y chau lo tiro y al final era porque necesitabas uno que seque un poquito más lento todas estas cosas todos estos detalles estas cositas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con el acrílico hay que conocer el producto conocer cómo funciona cómo reacciona y cuál es la forma más adecuada de aplicarlo en cada situación no va a ser lo mismo el polímero el monómero que yo necesito en Rusia con el frío que hace que en no sé en Panamá en pleno Caribe con el calor y en los lugares donde tenemos las dos temperaturas tenemos que ir adecuándonos en algunas temporadas usamos el Pro en algunas temporadas usamos el original Pro ya les digo es el de secado rápido yo uso esta marca pero no es que les esté recomendando esta marca ustedes usen el que a ustedes les gusta el monómero que es la parte líquida que compone nuestro acrílico está compuesto de etil con e etilmetacrilato ¿sí? se abrevia EMA todos los monómeros tienen EMA en su composición en cambio en la parte que es polvo encontramos EMA o sea el mismo que en el otro el etilmetacrilato pero además también contiene EMA que es metilmetacrilato y para está lleno 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 el internet de mitos y mentiras sobre el metilmetacrilato o sea sobre el MMA y ahora yo te voy a contar toda la verdad con evidencia científica para que nadie más te diga ¿qué MMA te hace esto? ¿qué MMA te hace y lo otro y bla me en el que si me caigo? además del EMA y del MMA tienen otros compuestos que forman ¿sí? cada una de estas cositas uno de esos es el peróxido de benzoilo ¿sí? y es muy importante que conozcan este peróxido de benzoilo que se abrevia que se abrevia BPO porque es el compuesto más importante es que hace es regular la velocidad con la que va a polimerizar y se va a formar el acrílico entonces es muy importante conocerlo conocer para qué sirve y algunos datitos que te voy a ir comentando ahora que te van a hacer entender un poco mejor las aplicaciones que estuviste haciendo hasta ahora y lo que te estuve comentando recién sobre los monómeros de secado rápido secado lento o secado normal si bien la temperatura tiene un papel importante como ya te lo comenté a nivel químico el responsable de la velocidad de la polimerización ese es el peróxido de benzoilo ¿sí? es el BPO a mayor cantidad de BPO que tenga este producto más rápido va a ser la polimerización por el contrario cuanto menos BPO tenga más lenta va a ser entonces los fabricantes pueden jugar un poquito con eso para poder realizar distintos tipos de productos ¿por qué me traje para el video? si bien allá atrás hay un montón de marcas ¿por qué me traje polímero y monómero? monómero y polímero de la misma marca y del mismo laboratorio porque hay una pregunta que surge muchas veces muy seguido que me la hacen a mí y que se la hacen a mucha gente también y hoy quiero respondértela esta pregunta es ¿puedo mezclar marcas? ¿qué pasa si uso un monómero de una marca con un polímero de otra? ¿sí? lo que sucede es que una uña esculpida con estos dos con estos dos no va a ser lo mismo que una uña esculpida con estos dos por más que a la vista a simple vista se vean iguales ¿sí? teniendo en cuenta que los dos son cover y que puede variar el tono no me estoy refiriendo a eso no me estoy refiriendo al color ¿sí? me estoy refiriendo a la composición química de esa uña si nosotros conocemos la teoría podemos entender que en realidad no es correcto mezclar marcas lo que sucede es que en la práctica sí mezclamos marcas tampoco les voy a mentir y les voy a decir no, pueden mezclar marcas porque hasta yo lo hago si se fijan ahí arriba el único monómero que tengo ahora en este momento es de esta marca Acryfine tengo el original y tengo el Pro pero polímeros tengo un montón de marca inclusive estos frasquitos de colores chiquititos son sin marca o sea incluso en estos tupercitos tengo polímeros creados por mí misma donde agarré polímeros clear le puse pigmentos le puse glitters mezclé proporciones divinas levanto una perla con el monómero y funciona y funciona incluso hay gente que se pone a hacer esto de comprar un frasco de un kilo de polímero clear que es el transparente compra pigmentos compra los glitters compra los frasquitos le pega su etiqueta y te lo vende como una colección divina y vos la compras la usas y nunca pasó nada entonces que que te estoy explicando bueno a ver cuando un laboratorio formula la fórmula cuando el laboratorio hace la fórmula para que estos dos funcionen juntos lo hace de una manera de unas cantidades exactas para que sea perfecto ¿sí? porque es su trabajo de eso se trata cuando ustedes les dicen que existen monómeros universales es mentira no existe ningún monómero universal ¿por qué? porque por ejemplo Acrilab el laboratorio este decide poner cierta cantidad de peróxido de enzoilo en este y cierta cantidad de peróxido de enzoilo en este que al unirlas al sumar esas cantidades se produce la perla perfecta después polimerizada en el acrílico perfecto pero ¿qué pasa si por ejemplo este le pone uno y a este le pone uno cuando yo los uno cuando yo los sumo me da dos y ahí no hay problema ahora ¿qué pasa si a este le había puesto uno ¿se acuerdan? pero ¿qué pasa si esta Lefem es otra marca el laboratorio que hace Lefem no sé cuál es tendría que fijar si tiene su propio laboratorio o cómo es no me acuerdo la cuestión es que esto es un ejemplo ¿sí? hagamos de cuenta que Lefem creo que tenía un monombre de Lefem por ahí pero no sé dónde está hagamos de cuenta que Lefem elige ponerle en el monómero de su marca en lugar de uno como acrilab decide ponerle uno con cincuenta uno coma cinco y en el polímero decide ponerle cero coma cinco lo que sucede es que cuando yo mezcle este con este la suma no me va a dar dos me va a dar uno coma cinco uno de este y cero coma cinco de este entonces más allá de que a simple vista la uña se se forme el acrílico se polimerice no están dadas las condiciones de reacción química para que sea una uña como corresponde entonces no sé si me expliqué bien pero vamos de vuelta con el ejemplo y les voy a poner acá gráficos con números para que me vayan siguiendo hagamos de cuenta que una marca determina que cada 50 gramos de polvo es decir de polímero se necesita que de esos 50 gramos dos gramos sean de peróxido del suelo ¿sí? entonces la marca decidió poner uno acá y uno acá un gramo de peróxido del suelo acá y un gramo de BPO acá otra marca X que podría llegar a ser Lefem por ejemplo determina que de esos dos gramos cada 50 de polvo le va a poner uno y medio acá y al revés era 0,5 acá y uno y medio en el monómero ¿sí? el monómero vamos a ponerlo así para que parezca que es otra marca para que me entiendan el ejemplo cuando yo los uno los de Lefem me da ese 2% entonces la fórmula está correcta ahora cuando yo lo mezclo con el de otra marca no me da la suma que cada 50 o sea no me da la cuenta de que cada 50 gramos de polvo 2 gramos sean de peróxido de benzoilo ¿bien? entonces entonces esta falta de los gramos de peróxido de benzoilo lo que hace es que no polimerice correctamente por más que a la vista al tacto haga ruidito y esté seco la realidad es que no está polimerizado como corresponde ahora vamos a hacer de cuenta el ejemplo al revés estos acrifine seguimos que es 1 y 1 ¿bien? pero en el ejemplo ahora sí te lo pongo al revés Lefem decidió que el polímero tenga 1,5 y el monómero tenga 0,5 entonces si yo uso el monómero de acrifine que tiene 1 gramo de BPO y el polímero de Lefem que tiene 1,5 a mí me está dando que cada 50 gramos de polvo obtengo 2,5 de peróxido de benzoilo y por el contrario con el ejemplo anterior lo que se produce es que se cura en exceso se polimeriza de más se sobrecarga la polimerización y esto puede dañar la uña esculpida muchas veces cuando nos estamos haciendo uñas esculpidas en acrílico o bien la estamos haciendo a la clienta nos refiere o nosotras mismas nos damos cuenta que sentimos un calor un calorcito ese calor es por sobrecurado pasan unos días de las uñas esculpidas todo va en orden y de repente vemos que tienen manchas amarillas ese es otro de los factores provocados por un sobrecurado es decir que en esta fórmula que estamos mezclando marcas hay exceso de peróxido de benzoilo y otra de las cuestiones del sobrecurado y la más importante es que este plástico duro que al principio yo les comentaba que es mucho más resistente que es mucho más duro que el gel de construcción o que del acrigel termina siendo frágil entonces las uñas se parten una vez que entendiste esto seguramente fuiste corriendo a leer la fórmula de cada uno de los frasquitos que tenés en tu salón pero que pasa seguramente descubriste que si bien indica que tiene peróxido de benzoilo que tiene metilmetacrilato que tiene etilmetacrilato y otros compuestos seguramente no encontraste las cantidades ¿por qué? porque los fabricantes no te van a decir cuál es su fórmula no te van a decir el porcentaje para tal relación de peróxido de benzoilo que le colocan ¿y cómo podemos darnos cuenta? con un estudio químico la realidad es que la única forma de saber exactamente cuánto peróxido de benzoilo cada 50 gramos de polvo tiene un polímero o un monómero es en un laboratorio no podemos saberlo en el salón de uñas bueno está bien entonces ¿qué puedo hacer yo de este lado en mi salón de uñas? lo primero a tener en cuenta sería tratar de utilizar la misma marca pero sé que eso es imposible entonces lo que trataría de probar antes de usar el acrílico con una clienta o conmigo misma sería hacer pruebas un detalle importante es que hay muchas marcas que me gustó mucho como como lo nombro esto una educadora de uno de los últimos cursos que hice que le llamaba marcas hermanas y que quiere decir marcas hermanas marcas hermanas significa que salen del mismo laboratorio por ejemplo hay muchos productos de las varano y de lefem que son los mismos embotellados o sea que es fabricado por la misma persona y embotellado con diferente etiqueta por ejemplo si no recuerdo mal creo que eran el ader primer y el primer y el bomber de ambas marcas los hace una de ellas no me acuerdo cuál de las dos esto es algo que me comentó una proveedora de insumos que como ella le compra directamente a las marcas me comentaba que las vendían desde el mismo lugar es una forma de interpretar que son marcas hermanas en algunos productos ahora como podemos darnos cuenta si son marcas hermanas porque podemos leer en la parte de atrás por ejemplo quien lo fabrica si acrilave es un laboratorio que vende a muchas marcas el polímero transparente el cover viste que son poquitos vieron que son poquitos tiene el blanco el cover y el clear el cristal y después tiene los de color en formato chiquitito como un extra pero no es que tiene una gran línea de productos sino que se dedican más bien a la fabricación de lo básico así como yo tengo este frasco chiquito que es de donde dice la cantidad de esto que es de 30 gramos ellos también te venden la de la caja o el frasco de un kilo de a 5 kilos y demás entonces por ejemplo yo puedo comprarme si quiero el paquete de 5 kilos y armar mi línea de polímeros como les decía mezclo unos glitters le pongo pigmento armó mi propia colección pero como yo sé que de base lo fabricó acrilab yo te puedo decir que con este monómero va a funcionar perfecto ¿me entiendes? porque la base está hecha de este bueno es cuestión de sentarse a averiguar de leer las etiquetas después otra forma de darte cuenta de estas cosas es cuando la marca por ejemplo no es de acá pero es importada por la misma persona por ejemplo Meliné Anush y Pinnacle las tres son importadas por el mismo por la misma empresa o la misma persona y de hecho cada vez que salió una de estas líneas estuvo la crítica de que los colores eran iguales que lo que cambiaba era el frasco la presentación el nombre de la marca y la cantidad de producto porque por ejemplo los pinacles son los pinacles son mucho más finitos los melines son más grandes los Anush son más baratos es como la línea económica y hacen esas variaciones pero en realidad los tres adentro contienen lo mismo entonces esas tres son marcas hermanas de todos modos ya saben que no las recomiendo pero para darles el ejemplo de la bendita marca hermana igual algo a tener en cuenta es que no todos no todos los productos no todos los laboratorios o no todas las marcas en realidad sería no todas las marcas tienen marca hermana ¿sí? ahora la forma casera de poder adaptarnos para trabajar con esto sería agarro el pincel agarro una servilleta o una hoja una unita de práctica un tip lo que sea y voy probando y me fijo las que tienen mucha experiencia del otro lado con el tema de hacer unidades esculpidas en acrílico probablemente se habrán dado cuenta que al cambiar de marcas para un polímero en específico necesitan más cantidad de monómero que con otro para formar la misma perla es decir la perla del mismo tamaño ¿sí? ¿por qué pasa esto? por todo lo que les expliqué antes del peroxido de benzoilo al tener diferentes proporciones que encima nosotras no podemos conocer hay que tratar de equilibrarlo de la mejor forma posible y eso lo van a poder hacer con la práctica entonces hay muchos productos que sí son compatibles entre sí y como les digo con la práctica literalmente la práctica o sea literalmente agarra el pincel mojarlo en monómero y empezar a probar distintas cantidades de líquido en contacto con el polvo a ver en qué momento se forma la perla como corresponde y ahí me da la pauta de que es una marca compatible que por más que no sea la misma marca que por más que no esté fabricada por la misma persona puedo llegar a lograr una compatibilidad que no tenga un curado deficiente ni tampoco un sobrecurado entonces no es tan grave como parece entonces ahora vamos a hablar de la proporción de líquido y polvo general ¿sí? ¿por qué digo general? bueno creo que ya se habrán dado cuenta con todo lo que hablé antes que cada laboratorio y fábrica hace lo que quiere con sus productos y que encima no es algo que nosotros tengamos acceso entonces tenemos que lograr la forma de adecuarnos en general la proporción es de dos porciones de líquido por una de polvo es decir que yo mojo el pincel en una cantidad de dos y luego toco el polvo en una cantidad de uno no en un toque sino hablo de cantidades y en lo de los toques lo vemos después hay distintas técnicas para poder lograr la perla perfecta algunas tienen que ver con la posición en la que yo introduzco el pincel contra el polvo otras en la cantidad de toquecitos que les doy y otra en la cantidad de líquido que absorbemos del monómero con el pincel y la cantidad que lo escurrimos porque al escurrirlo le estamos sacando líquido obviamente entonces al llevarlo con menos líquido si tocamos demasiado puede ser que la perla nos quede seca tenemos diferentes posibilidades que la perla quede muy seca o que la perla quede muy húmeda o bien lograr la consistencia perfecta cuando nosotros formamos una perla que es muy líquida y la aplicamos igual lo más probable es que se genere como una mezcla de pigmentación a veces nos pasa que cuando ponemos una perla muy líquida al tener más líquido que polvo queda de diferentes tonalidades por otro lado el riesgo de una perla muy seca es el de los desprendimientos prematuros cuando trabajamos con perlas muy secas el líquido no alcanza a cubrir todo el polvo que agarramos lo pasamos igual a la uña y si queda polvo entre las capas que fuimos armando ese polvo no polimeriza y ocupa espacio interviniendo en la construcción de este plástico duro y puede generar desprendimientos si esa porción de polvo quedó en contacto con nuestra uña a ver yo les puedo decir que como tiempo general y toquecitos generales estas reglas generales que existen de que una vez que mojamos en monómero escurrimos un poquito y tocamos el polímero son de 3 son de 2 a 3 toques y de 3 a 4 segundos aproximadamente pero la realidad es que esto va a variar mucho de acuerdo a el clima que haga donde vos estás de los productos que estás usando del pincel que estás usando de la cantidad de monómero que agarraste variar por tantos motivos que lo mejor es que no te ies porque alguien diga que sí o sí tienen que ser 3 toquecitos 1, 2 o 14 porque tu realidad tu experiencia en tu mesa con tu polímero tu monómero y tu pincel puede que sea diferente entonces lo ideal lo mejor es que te sientes en tu mesa de trabajo agarres las 3 cosas una servilleta una hoja de práctica les voy a armar una para la siguiente clase que ya vamos a ir viendo estas cosas les voy a armar una planilla que la pueden imprimir le ponen un folio o la plastifican le ponen contact y arriba de eso pueden practicar 2 millones de perlas entonces como ya vimos cuando ponemos en contacto el polímero con el monómero empiezan a ocurrir diferentes cosas que dan como resultado la polimerización una uña esculpida etcétera etcétera pero que pasa en el medio que pasa esto se puede dividir en diferentes etapas la primera de estas etapas es la etapa húmeda que es donde entra en contacto el líquido con el polvo y las moléculas empiezan a interactuar para unirse y formar la bendita perla la siguiente etapa es la etapa donde yo coloco esa perla sobre la uña y empiezo a moverla para aplicarla en el área que yo quiero depositar esa perla ¿sí? una vez que hago eso la siguiente etapa la siguiente parte es la del moldeado es cuando yo con el pincel cuando ya tengo el acrílico en la uña empiezo a aplastarlo a moverlo a llevarlo a traerlo lo voy moldeando para formar mi bella uña en el moldeado es cuando el producto empieza ya a estar un poco más denso y no se puede mover tanto ¿ves? que si lo barro con el pincel lo voy a poder retirar ¿sí? porque va a estar un poco más anclado ya en este momento lo que puedo hacer es ir definiendo detalles y por ejemplo este es el momento exacto en el cual yo puedo aplicar la pinza para curvatura C en el caso de que vaya a aplicarla que es cuando todavía no se terminó de polimerizar por completo pero tampoco está tan flojo como para que se me meta para adentro básicamente que tiene cierta resistencia por último cuando finalmente el producto ya está durito seco se terminó la polimerización en el siguiente video vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre el metilmetacrilato que tan loca nos vuelven así que nos vemos mañana en el próximo video chau 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 chau